El analista político Osvaldo Ríos Medrano aseguró que la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral que inhabilita a Javier Nava como candidato a la alcaldía de la capital por parte de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano es legal y no un golpeteo político como se está manejando de parte de ambas fuerzas políticas. Dijo que a pesar de que la rueda de prensa aclara aunque sí se entregaron los informes, explicó que las fechas son inválidas ya que Nava Palacios tenía como límite entregar los documentos el 11 de diciembre y no en febrero como mostró en diversos documentos. El presidente del Congreso del Estado, Fernando Chávez Méndez, reconoció que la curul del diputado con licencia Óscar Bautista Villegas se encuentra céfala y así se podría quedar hasta el próximo 9 de julio. Chávez Méndez indicó que la ausencia de un legislador no afecta de cierto modo en las votaciones que requiera determinado número de votos. La diputada local y candidata al Distrito 5 Federal, Marta Horta Rodríguez, aseguró que podrá mantener el cargo y estar en la campaña al mismo tiempo, ya que la ley permite esto, además de que cuenta con una condición particular, en la que su zumplete también participará en los próximos comicios y los siguientes en la lista actualmente atienden cargos en la administración pública, por lo que tendrá que permanecer en su curul. Solo bastaron 40 segundos para que un sujeto se robara un vehículo. Los hechos se registraron en la colonia Las Mercedes, esto al oriente de la ciudad. Los hechos fueron captados por una cámara de videovigilancia. Solo transcurrieron 15 segundos para abrir la puerta del vehículo y subirse a la unidad, y en 25 segundos lo encendió y dio marcha el delincuente. A plena luz del día, cerca de las 12 horas del mediodía y a un costado del Mercado República, en las calles del Centro Histórico de San Luis Potosí, una persona de 43 años de edad, que en vida llevó el nombre de Luciano, fue asesinado con al menos cinco tiros de arma de fuego que recibió a quemarropa. San Luis Potosí ocupa el sitio 13, donde el nivel de ingresos es de hasta dos salarios mínimos, solo por debajo de lugares como Guerrero, Durango y Tabasco. Mientras que a nivel internacional, México es uno de los países con sueldos más raquíticos, pues de 19 naciones, México está en el sitio 3 como el peor pagado. La mejor armadura de México paga 12.7 veces menos que las armadoras de Alemania, donde se pagan 52 dólares la hora.